Las estaciones de Zurbarambarri, San Antonio de Chavarri, Ocharcoaga, Churdínaga, Casco Viejo, Uribarri y Matico. Todas ellas de la misma tipología que las diseñadas por Foster para las líneas 1 y 2. Desde Churdínaga, por ejemplo, el tiempo de viaje hasta el Casco Viejo será inferior a los 4 minutos. Para nuestros vecinos, muchas cosas van a cambiar y mejorar en sus vidas diarias. También, además, mejoramos la funcionalidad del servicio de las comarcas del Duranguesado y de Urdaibay en relación al Bilbao Metropolitano, integrando con eficacia la oferta de transporte público. Con esta nueva línea 3, mejoraremos la calidad de vida y del entorno en nuestros barrios y localidades. El metro es uno de los principales modos de transporte sostenible. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, mejora la convivencia. Al incidir en parámetros como la congestión, el ruido, la contaminación, es apropiado para entornos metropolitanos como este en el que nos encontramos.